muy buenas a todos aquí vuestro amigo y vecino dargamer46 vuestro youtuber de confianza cada vez el de más gente y peor persona según el tío que reparte las estrellas michelin que yo creo que ahí hay algo hay alguna mafia o algo segundo capítulo de it takes two jugándolo como sabéis en modo cooperativo y además bueno pues visteis ya en el anterior capítulo que logramos por fin salir de lo que es la casa vale venciendo esa caja de herramientas asesina y por fin estamos en lo que es el jardín vale pero hemos de ir a la otra zona de ahora de la casa y vais a ver que se va a complicar todo bastante así que nada bueno espero que lo disfrutéis que os guste que os lo paséis muy bien hoy también con it takes two recordad nos hacemos pequeños somos muñecos somos muñecos y y lo jugamos con con biel con biel vamos allá vamos dale it takes two mira la sí pero claro la rose no se entera de nada ahora mismo qué ¿Quién es? Es un martillo Un martillo ¡Ay! Eres tú, Biel Me está dando pena El pobre martillo Oló, oló, mira como está Oxidada la caja Ojo, que llevas el martillo ahora bien ¡Ay, tú el clavo! ¡Oh, yo el clavo! Somos un super equipo Bueno, 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 bueno ¿Se acaba de equipar como si tuviera una espada o qué? Muchas gracias, hombre A ver Me tengo para sacarme ahora Pero déjame un momento Ah, mira, y aquí apunto Genial, ¿no? Pues te lo he tirado en serio a ti, eh Me parece que no estamos trabajando mucho en equipo ahora mismo Vamos, venga, va A ver, ¿esto se rompe? Se puede romper, claro Y hay otro Hombre, el martillo es poderoso, eh La verdad Vale Mira, aquí creo que esto lo voy a llevar No sé si lo tendrás que hacer tú ¡No! ¡Me tira, me tira! Vale Muy bien Vale, vale Dale un golpe ahí Ah, vale, vale Genial Dale, dale ¡Ay, Dios! ¡Toma así no es! Espérate, porque me sale algo Ah, tengo que apuntar a eso Vale, ya lo entiendo A ver, apunto Sí, voy Ah, tienes que clavar Vale, vale Vale, dale otra vez, porfa Bien, lo tenemos Muy bueno, eh Lo que pasa es que ahora ya no tengo el clavo, ¿no? Está aquí, está... Ah, que se queda aquí otro Qué grande, tío Yo también puedo llegar No creo, eh No, yo me tengo que esperar por aquí, supongo A ver... A lo mejor no puedo pillar No De alguna manera necesitamos el clavo otra vez No Ah, mira, recupera el clavo Ah, con este Ah, con este Ya lo tengo Vale, que lo puedo recuperar Bien Tíralo aquí Tíralo aquí Te lo tengo que tirar ahí, eh Sí En el centro Ahí estás Pues llegas a algún sitio Vale, puedo llamarlo otra vez Ya te tengo que poner ahí Sí, lo veo Voy, eh Te lo espero que te lo lanzo Qué grande, tío Perfecto Lo llamo, eh Tienes dos ahora Uh Vale Y ahora Tú me vas a acercar, ¿no? Supongo Aguanta, eh Bien Gracias, bien Hostia, qué guapo, eh Súper original, tío A ver A ver aquí Vale, ahí entiendo Tendrás que darle y luego al otro Vale, voy Bien, estoy ahí Y yo de alguna manera Déjame investigar, eh Aquí, aquí creo que se puede poner un clavo ¿Dónde? En Aquí, donde estoy mirando yo En las paredes estas Amarillas En esa de allí Pero llegarás con Ah, vale Vale, vale, vale Vale, vale, ok Vale, lo veo En esta, ¿no? Sí A ver Y aquí otro Sí A ver si te sirven O no llegas Y en la madera Aquí sí ¿Dónde? Aquí Estos maderos de aquí Ah, vale Algunos centímetros más tarde He tenido una idea, Abiel A ver A ver Dale un golpe con el martillo A ver, dale un golpe con el martillo a eso Un momento, porfa No Ya lo tengo Vale Vuelve a dar, eh Cuando puedas Vale Vale, ahora en el siguiente Vale Ya podemos ir los dos Nos ha costado un poco Pero bien Vale, vale Vale, ahora llamo a los amigos Vale Y ves No podía avanzar porque Solo te lo puedes cargar tú esto Hola Te encanta cargarte todas las luces, eh Me has anclado al suelo Maravilloso A ver Vale Venga Oh no Qué pesado Qué pesado Una pandeleta Es la pandeleta del amor Cuando escuchas este sonido Follow 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 Y Find The challenge You see Yeah Welcome To your first Couple Challenge Win or Lo You must Do it Together Ahí estamos Ah Bueno Bueno Creo que vamos a tener Bien ¿Quieres que darte una vez? No tenemos tiempo para esto Venga A ver ¿De qué va esto? Ah Amigo Cucut Ay Cuidado He ganado He ganado Por un punto Está muy divertido, eh O sea Que no sé Vale Ahora es tu venganza, ¿no? Se iremos encontrando retos, ¿no? Supongo Sí Qué divertido, tío Muy bueno Vale, seguimos Venga Ay Perfecto Perfecto Ojo Aquí tenemos que ponerle un clavo, ¿eh? Que supongo ¿Verdad? Sí Vámonos Puedo llamarlo, ¿no? Supongo ahora ya Sí Bien Vale Y esto parece que tendremos que volver a cooperar Tendría que ponerte aquí Uno y otro, ¿no? Dos Uno aquí A ver si te sirven Qué guapo Vale Voy a pillarlos ya Bien No sé dónde estás, ¿eh? Vale Creo que he visto algo Tengo que abrir esto, ¿no? Puede ser No, a ver aquí, mira Ah, vale, voy Me subo aquí, quizás A ver Gracias Vale, vale, vale Ah, vale Y esto ahora ¿Tú puedes abrir esa palanca? Con alguna Ah, vale, ya lo entiendo Ya, 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 ya Cuando esté arriba Ahí Ahí ya puedes pasar No, tienes que pasar tú Vámonos Mira, aquí hay otro Está muy bien, ¿eh? Porque la verdad es que los dos son necesarios, ¿eh? Todo el rato Vale, aquí supongo me tendrás que hacer saltar tú, ¿no? De alguna manera Vamos a mirar bien A ver, que yo me vea Ah, por aquí hay Hostia, me he caído Espérate Ya vengo Ah, aquí hay un desafío Ah, ¿sí? Voy Sí ¿Y qué tengo que hacer? Dispara a los objetivos para ganar puntos Vale Venga, vamos a probar, ¿no? Pensaba que me tenías que disparar a los objetivos No, no Bueno, bueno, bueno Me has ganado tú ahora, ¿eh? Ahora sí Muy buena, muy buena La verdad es que Era difícil, ¿eh? Darle Porque se iba moviendo mucho desde arriba Vale Tengo todo Vale, ahora ya por lo que veo Hola Me he pasado de salto Cuando se te va de las manos Vale, entiendo que te voy a ir poniendo clavos En varias zonas, ¿no? Sí, y yo luego te puedo activar el botón ese Yo creo que el botón Es para ti, ¿eh? No sé por qué Hola Bueno Pero tendrás que poner algún clavo Sí, espérate, espérate Voy por ello, ¿eh? Un momento Tengo los dos Pero espérate, hombre ¿Dónde tengo que ponerlo? Ah, ahí Ah, vale, pero ¿cuándo? Tengo que ponerlo y quitarlo Ponlo No, pero A ver si ese está bien, creo Sí Voy ¿Puedes pasar? Y ahora cuando te acerques aquí ¿Llegas? Vale Y ahora tienes que subir ahí, ¿no? Vale, bien Espera, que pillo mis tornillos A ver Vale, y ahora esto A ver dónde tengo que darle Ahí ¡Ole! ¡Qué bueno! Espera, ¿eh? Que te echo uno aquí Te viene Espérate, que hay otro ahí Espera Ya lo ves Vale Bien Ah, pero te mata eso Va a ser antes No, no, no No lo quites No lo quites ¿Te sirve así? Bien Genial Vale Y ahora ya te puedo subir Supongo que me abrirás algo aquí, ¿no? Sí, es esa parte Ah, claro ¡Vamos! Ah, mira que hay uno Y tengo tres clavos ¡Ah! Ha cubierto, ha cubierto ¡Ah! ¡Cago en la leche! ¡Qué susto, tío! ¿Qué ha pasado? Me va a matar esa mierda A ver, a ver ¿Cómo? ¿Tengo algo por subir ahí? ¿No puedes hacer nada tú? Ah, sí, tengo esto, creo ¿Dónde está? Vale Me voy a seguirlo ¡Oh, qué susto, tío! ¡Qué susto, tío! Vale, y ahora... Ahora te tengo que ayudar yo a pasar Yo a ti, yo a ti Ahora tú tienes que llegar hasta aquí, creo Ah, vale A ver ¿Lo tenemos? ¡Ah, sí! Bien Ya has de romper esto ¡Qué equipazo, ¿no? Muy guapo el juego, ¿eh? Muy bonito Venga, vamos allá Trabajo en equipo ¿Será el boss en la caja de herramientas o qué, tío? Puede ser ¡Ostras! Sí, sí, tiene toda la pinta, ¿eh? Tenemos que atraparla, dice Es el jefe Nos tira cosas, ¿no? Por lo que veo Sí, uy ¡Oh, me caí! Te espero, te espero Flanky, es que... El problema es que... Me quita la vida, ¿eh? A ver si llego, ¿eh? Me ha tirado un clavo Sí, tira clavos, tío A ver, me espera un momento Cuidado, ¿qué me va a tirar clavos? Vale, lo bueno es que se ve la sombra Vale, estoy Cuidado que van a tirar clavos Vale, vale Cuidado, 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 cuidado Cuidado, clavos Vale ¿Qué hace esto? Bien Gracias, Vero Y ahora yo, ¿qué tengo que hacer aquí? Yo no puedo Ah, vale, no, no Vale, ya lo veo Vale, aquí hay una plataforma Bien Espera, Viel Cuidado con las... ¿Estoy aquí? Vale Bien Supongo que esto tenemos que ir saltándolo, ¿eh? Vale ¡Mierda! ¡Oh, no! Me han saltado, tío No entiendo mucho esto del corazón, ¿eh? Para revivir Ya, pero no lo entiendo mucho Ya Un poco de rato ¡Hola! Vale Aquí hay algo para darle un golpe, ¿no? Ah, sí Uy, cuidado A ver, ¿qué hace? Ah, vale Sube la plataforma Oh, espera, espera, espera Es que van a caer cosas Vale, voy Vale Vale, yo lo tengo que fijar Voy No sé si es suficiente, ¿eh? Creo que sí Vale, sí Vale, ahora romper esto, Viel Cuando puedas Cuidado Vale Seguimos Estamos cerca, ¿eh? Cuidado Clavos Vale Me pongo ahí y tú me... Tira cuando esté ahí abajo Vale, otra vez, porfa Ah, vale, vale No, ven aquí No, no, súbelo Dale, dale el martillo Dale el martillo Dale No, otra vez Dale Ahora sí Dale, vale Guau Maldita sea Es que no Has sido Ojo, ojo Pero, ¿qué está haciendo? What? Guau ¿Qué hay que hacer aquí? Cuidado, mía Ahí, vale ¿Es tú la que has de pasar por ahí Cuando puedas Ah, pero Claro ¿Ya lo puedes revivir? Sí, ¿no? Sí Yo creo que revivimos todo el rato, ¿eh? Realmente Cuidado Que nos va a dar un... Tíralo ahora los clavos Aquí Ve ¿Has llegado? Crac, crack, crack De nuevo, crack Hostia Vale Vale, vale, vale Bien Y luego hay otro Como que lo fijas ¿Sabes? Sí Olo, olo ¿Qué es esto? Se ha vuelto loco ¿Ya? ¿Qué hace agujeros? Bueno Pero Ay, Dios ¡Hostia! No No te creo No veo nada No lo veo Es que no lo veo Vale Lo veo Vale ¿Y qué hago ahora? Volver a hacer el barrido, ¿no? Sí, sí, sí Vale, ya hacemos lo mismo, ¿no? Preparar el clavo Venga Tírate Vaya equipazo ¡No! Ostras, pues no No pasa nada O no Más agujeros Y ya, tío Nos lo hemos comido Ah, creo que si morimos los dos a la vez Hay que volver a empezar Hostia, no jodas, ¿eh? No podemos hacerlo bien Hay que aguantar como titanes, ¿eh? Vale Va a hacer el manotazo, ¿eh? Se viene el manotazo Y le voy a agarrar por un poquito Dale Venga ¡Vamos! Grande, Bielu Creo que realmente no se hace así Pero... Bueno, pues lo estamos haciendo Pillo, 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 pillo Creo que hay que fijarnos Pero ahora es el otro lado, creo ya, ¿no? Sí Ojo, no, ojo Que es súper épico lo que están haciendo Bueno, 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 bueno Bueno, es Matrix Pero cómo es el elegido Ahora hay que hacer que le caiga todo eso encima ¿No entiendo yo? O se le caerá directamente ¿Tú qué crees? Ah, hay que ir llenándolo de peso Ah, vale Hay que ir llenando eso de peso Vale, y de alguna manera, pero... Yo tendría que meterle un clavo en eso, quizás No, creo que le tengo que dar yo con el martillo Ay, Dios Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno ¿Le doy ahora? Cuando pueda ¡Ah, yo me subo encima, ¿no? Claro Bueno, bueno, bueno Me subo encima, ¿no? Cuando O no, no, no Creo que no, hay que esquivarlo de momento Ah, tengo que subir yo ¿Qué? No, no Yo creo que aún no, ¿eh? Ahora ¡Sumo! ¡Tírame! ¡Sube, sube! Pero espérate, hombre Pero espérate, ¿eh? Vale Espérale ¿Otro? Vale, vale, vale Bueno, bueno Ya hemos pillado el truco, ¿no? O no Bueno, aguanta, aguanta, por favor Cuidado, aguanta, aguanta Que ya estoy viniendo Bien Hostia, 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 hostia ¡No! Pero que hay una sierra ahora ¿Ah, sí? Sí, sí Lo estamos quedando sin sitio Esto da mucho miedo, ¿eh? ¡Oh! Ay, Dios Pero es que no queda madera ¿No? ¡Hola! Me ha insertado Me he caído Y se marchó Me ha tirado, me ha tirado No puedo, si es que no hace nada No viene Ay, Dios Vale Ahí Ahora, ahora, creo Sí, ahora Ahora, ahora, ahora Dispara todo el fato Vale, una vez más Y el problema es que Cada vez tenemos menos madera, ¿eh? ¿Te has fijado? Sí, sí Madre de Dios Aquí no caen No caen ¿No? Me quedo contigo Quésate conmigo Vale, vale ¡No! Corre Bueno, perfecto Miguel, aguanta, por Dios Eres un héroe Titán, fiera Te quiero No mueras Vale ¡Vamos! Mata Otro ¡Vamos! ¡A cagar! Hostia, ha estado épico el combate este Fuerte de ti Que has aguantado mucho, ¿eh? Los ataques de este bicho Claro Si morimos los dos a la vez se acabó, ¿no? Supongo Mira, el festival de mani manitas, tío ¿Qué fue de...? ¿Sabes? Es como que ¿Qué fue de mani manitas? De las herramientas Que cayeron todas en las drogas Nos estamos recuperando ahora Bueno, bueno, bueno ¿Y yo qué he hecho? ¿No he hecho nada? No Pero yo no he hecho nada Sin mis clavos no haríais nada ¿Cómo? Ah, nos va a hacer como de palanca Vale De trampolín Está súper guapo el juego, tío Bueno, la niña esta Es autista, ¿no? Maldito Ojo Una ventana ¡Tuscríbete al canal! Gracias por ver el video.